Manuel Andeta habló por primera vez del accidente que sufrió en su casa, que lo mantuvo dos semanas en reposo absoluto. Estaba saliendo y había metido mi mochila dentro de la maleta de la moto para irme, y justo en el momento que iba a abrir la puerta de allá abajo, me acuerdo que el casco lo había dejado la noche anterior allá arriba en la casa, me dejo la maleta, me subo las escaleras, bajo y a la hora de bajar, piso en la orilla del escalón mal, me voy para el frente, me voy tropezando, traigo el casco en la otra mano, en la mano izquierda, que es donde siempre lo cargo, y entonces para tratar de detenerme, el barandal me queda del lado izquierdo, cruzo la mano derecha, al cruzarla yo mismo me giro y me voy de espaldas y caigo encima de la caja de la moto, que es de aluminio. Luego de diagnosticarle fractura y cinco costillas, el dolor se hizo más fuerte por una enfermedad que venía arrastrando. Al principio respirar duele mucho, básicamente respirar. Yo llegué con un cuadro de bronquitis para acá, para redondear el marco, estaba con un poco de bronquitis, entonces me venían por acceso de tos, entonces me abrazaba una almohada, la apretaba y tosía lo más queridito posible. A una hora, si me viene un deseo de toser, lo reprimo mucho porque sigue doliendo. El haber abandonado las grabaciones de la sombra del pasado, afectó mucho al actor. El doctor me entró del médico y dijo, seis semanas de incapacidad. Yo estaba tan adolorido que fue justo cuando me hablaron de la producción y dije, pero están diciendo que seis semanas, pues no te preocupes, yo negocio ahorita. Pero cuando hubieron seis semanas, dijeron, pues cuánto pueden negociar, no se puede hacer mucho. Y la verdad es que sí requería de tranquilidad. Las locaciones, había locación en Cuernavaca, esa semana estaba muy complicada. Y después en Zacatlán de las Manzanas había que agarrar empedrado. Estaba muy complicado, muy complicado. Porque además no perdí eso nada más. Perdí la posibilidad de estar con mi hijo el día que se recibió de licenciado. Y acabamos de pasar hace dos días el aniversario de bodas, mi mujer y yo de 29 años. Y pues está todo muy tranquilo. Y yo no estoy muy a gusto. Se aguantó, se aguantó. Ahora la Andeta tendrá que poner pausa a algunas actividades para que sus costillas sanen por completo. Las costillas no tienen otra forma de soldar. Aquí lo que me llama mucho la atención es que dos de las costillas quedaron encimadas. Y este, entonces yo pregunté que qué iba a pasar. Me dijeron, pues así van a soldar, encimadas. Manuel, pues muchas gracias por recibirnos en tu casa. Héctor, siempre bienvenido y un saludo a toda la gente. Gracias, yo soy Héctor Vargas.